Durante la prueba de eliminación hoy en el desafío The Buds se pudo ver cómo Kevin estuvo hablando con Gaspar de Omega y fue la traición más grande que pudimos ver dentro de esta competencia, pues parece que Kevin estaba ofreciendo las cabezas de Karen, de Dixon y de Mappy para que les pongan el chaleco. Bueno, se pudo ver cómo este mencionó que primero fueran por Mappy, luego por Karen y luego por Dixon y que por Natalia no. Vimos cómo Kevin decía que por Natalia no, obviamente sabemos por qué, por qué razón cuando sabemos que Karen y Dixon son las mejores competidoras de Alfa. Obviamente este hecho no le gustó a muchos de los participantes que pudieron haber percibido esto y mucho menos a la gente que está afuera y es fanática de Alfa, pues están viendo que Kevin se está dejando llevar por los sentimientos sin importar en la competencia y sin pensar que el día de mañana le puede servir más una Dixon, una Karen en una competición que la misma Natalia. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Qué tal vieron a Kevin? Déjenmelo saber en los comentarios.